Tú no puedes seguir jugando a dos amores Tú no puedes seguir rompiendo corazones ¿Qué tal mi gente? Soy Irving Manuel de Venezuela y los invito a escuchar mis canciones y tema promocional a través de radiopanamericana.com Infórmese de todo el acontecer sarcero aquí en Radio Panamericana, lo que Perú quiere escuchar Lo dice Irving de Venezuela